hola qué tal muy buenas tardes cómo están todos es un placer saludarlos nuevamente hoy como lo venimos haciendo ya diferentes martes cada martes del mes van variando las fechas pero siempre estamos haciendo esta presentación para todos ustedes esto que es el webinars de duplicación muchos ya los conocen muchos lo van a ver por primera vez pero simplemente se trata de unos pasos sencillos que es muy importante tener en cuenta todos los consejos que te voy a dar y todas las sugerencias que vas a recibir en este webinar porque estos pasos y estas sugerencias estos consejos realmente son los que te van a llevar a poder tener una mejor producción un trabajo mucho más profesional para que te puedas desarrollar de una manera más cómoda dentro de nuestra compañía trabajando con este sistema de trabajo en red trabajo en red organizado para iniciar este webinar como siempre lo hago te voy a contar que estamos realizándolo desde sky world community desde sky world community que es la plataforma de crowdfunding que realmente está trabajando de una manera importante cubriendo todos los países del mundo estamos con el financiamiento público global para yo sky transport que es el nuevo sistema de transporte mundial una tecnología totalmente nueva algo totalmente evolutivo algo que realmente trae las soluciones que están esperando hace muchísimo tiempo las ciudades y los países del mundo representando el fondo de inversiones sky world community yo me voy a presentar también para los que no me conocen soy jano reyes dentro de la compañía tengo el rango máster soy de la república argentina en este momento estoy en argentina también soy coach internacional de inversiones diplomado en oratoria moderna con programación neurolingüística conferencista motivador mentor formador de líderes y también soy productor ejecutivo de eventos eso es simplemente para que conozcas la parte profesional con la cual estoy dictando todos estos webinars de duplicación en la cual realmente vas a encontrar diferentes ingredientes profesionales diferentes consejos que te van a servir a la hora de seguir trabajando en nuestra compañía con nuestro sistema organizado de trabajo en red antes de comenzar como ya te decía estos son pasos sencillos que conducen al éxito y esa es nuestra idea brindarte todas las herramientas necesarias para que puedas tener un trabajo mucho más profesional y mucho más productivo vamos a iniciar con lo siguiente te voy a compartir aquí un vídeo que es un vídeo que sirve muchísimo para la concientización sobre todos los problemas que existen a nivel mundial en las carreteras del mundo los problemas de tránsito los problemas de demoras los accidentes la contaminación te invito a que veas este vídeo y luego vamos a continuar con todo el contenido del en las carreteras de todo el planeta existen grandes problemas de tráfico negligencia e imprudencia humana que terminan en accidentes en los cuales miles de personas pierden la vida o quedan lisiados para siempre pero el cambio que el mundo necesita ya está aquí gracias a la invención humana la tecnología y el amor por el planeta nació y un sky transport el nuevo sistema de transporte aéreo el nuevo sistema de transporte aéreo ecológico y futurista que llegó para dar solución a los problemas del transporte mundial con vehículos seguros de alta velocidad capaces de unir ciudades países y continentes y una flota de buses aéreos con capacidad de traslado de hasta 50 mil personas por hora las industrias también podrán movilizar sus cargas los contenedores marítimos que viajan por el cielo por un costo menor que cualquier transporte existente el mundo necesita un cambio con un transporte más seguro sin demoras sin contaminación que se mueva en un espacio aéreo con inteligencia artificial y energía solar y cuidando la ecología USKY Transport bien, espero que les haya gustado este video compartido que sirve muchísimo para la concientización mundial para que aprendamos a cuidar un poco más nuestro planeta para que aprendamos realmente cuáles son las decisiones inteligentes que tenemos que tomar y cómo nosotros desde el lugar donde estamos podemos colaborar muchas veces creemos que la acción tiene que ser de otros que la acción solamente tiene que ser de los gobiernos o solamente de aquellos que manejan las decisiones de las naciones nosotros también podemos colaborar desde nuestro humilde lugar desde nuestro hogar, desde donde estemos no importa la profesión que tengas no importa qué es lo que tú realices en realidad a qué te dediques desde donde tú estás puedes colaborar con reconstruir el planeta puedes hacerlo de diferentes formas para eso vas a tener el asesoramiento de las personas que te han invitado a ver este webinar vas a poder consultar cómo tú puedes formar parte de nuestra tecnología de nuestra compañía de todo lo que nosotros tenemos como proyección como proyectos científicos para colaborar con el planeta y doy las buenas tardes doy el saludo también a Alba que estás aquí bienvenida Alba bienvenida Natalia muchas gracias por estar estamos con el inicio del webinar y ya mismo arrancamos esto también va a quedar grabado para las personas que lo van a ver por YouTube así que es un placer enorme que ustedes estén aquí tanto los que están de manera presencial como los que van a ver la grabación bien les decía entonces que el webinar de hoy es de duplicación realmente lo que buscamos todos es duplicar cada vez más nuestras ganancias pero para eso tenemos que duplicar lo que yo siempre les digo conocimiento formación capacitación es importantísimo duplicar todo ese capital de sabiduría dentro de nosotros para que podamos así darle duplicación a las finanzas todo tiene que ser duplicado para que pueda ser una consecuencia una cosa de otra y para que lo que hemos duplicado internamente nuestras capacidades nuestras energías y demás eso redunde después en crecimiento financiero y a la misma vez vamos a ayudar a otras personas también a que puedan duplicar todo esto porque la idea no es quedarse con lo que uno tiene sino también poderlo brindar a otros para ayudarnos entre todos de esa forma el mundo ya empieza a ser diferente cuando la gente deja de pensar tan solo en sí misma y empieza a pensar en nosotros también y pensamos todos en comunidad de esa forma empezamos a hacer un mundo totalmente distinto si yo quiero que el mundo sea distinto primero tengo que cambiar yo primero tengo que ser diferente yo en muchas cosas y así vamos a lograr entre todos cambiar las realidades para bien por supuesto y si esto lo transmitimos a nuestros hijos vamos a hacer que ese cambio perdure bueno en nuestra compañía nosotros tenemos diferentes formas de duplicar lo que es la información con eventos presenciales como ven aquí cuando decidimos hacer un evento offline como le llamamos también la empresa tenemos la posibilidad de poder llegar a muchas personas en un lugar físico realmente es importante el cara a cara o el face to face poder ver al otro poder hablarle de frente a la gente y que la gente pueda en el instante mismo que estamos haciendo el evento que las personas puedan hacer preguntas las cuales nosotros vamos a ir respondiendo de manera inmediata y de una manera satisfactoria a eso lo podemos hacer en los eventos presenciales ya trabajamos en equipo es donde nosotros vamos a trabajar junto a otros compañeros de nuestra comunidad de nuestra compañía algunos se van a encargar de la parte de imágenes otra de la parte de videos otras personas se van a encargar del sonido otros van a ser los oradores otras personas van a ser los anfitriones los que reciben a la gente los que dan las ubicaciones y demás todo esto es realmente muy bonito muy lindo trabajar en equipo en cada evento offline y hacerlo en comunidad es mejor aún pero esto realmente no es algo tan fácil tampoco lleva un tiempo de trabajo previo ese tiempo de trabajo previo va a estar dedicado a toda la publicidad que tenemos que hacer de este evento que se va a realizar entonces eso también lleva una dedicación previa utilizar todos los medios publicitarios para que toda la sociedad donde se va a hacer el evento se enteren de este acontecimiento y para que todo sea un éxito otro formato que nosotros tenemos también es el formato online gracias al internet y gracias a la tecnología es que podemos llegar a miles y miles de personas en todo el mundo detrás de una cámara como lo estoy haciendo yo aquí en este momento con una cámara una computadora un ordenador como se dice en otros lados una laptop podemos llegar a través del internet y realmente podemos presentar nuestra compañía sin necesidad de movernos a ningún lado sin necesidad de tener que viajar ya podemos llegar a cientos y cientos de miles de personas en lo largo de que vamos haciendo nuestras presentaciones esta tecnología nos brinda la posibilidad de que sea una forma más práctica y más cómoda para todos también el otro formato que tenemos de duplicar la información es a través de las llamadas telefónicas con los contactos cuando hacemos el primer contacto yo siempre digo que es importante en ese primer contacto lograr una cierta confianza con la persona a la que estoy asesorando de manera tal que la persona se sienta cómoda y me pueda hacer las preguntas que necesite saber dentro de lo que se pueda responder dentro de una llamada lo que siempre aconsejo es que la primera llamada sea para presentarnos conocer a la persona poder saber cuáles son sus inquietudes porque solicitó el asesoramiento por parte de nuestra compañía y así lograr una cita para una reunión a través de alguna plataforma ya puede ser de Zoom Google Meet o cualquier plataforma que nos quede cómoda utilizar para poder brindarle imágenes documentos fílmicos a la persona para que pueda comprobar por sí mismo toda la legalidad y toda la información de nuestra compañía así que esa es mi sugerencia para las llamadas telefónicas por otro lado lo que siempre aconsejo también es que nosotros tenemos que saber marcar presencia tanto nuestra de nuestra imagen para que sepan quiénes somos para que sepan quién es Natalia Ivanova para que sepan quién es Alba Cortés para que sepan quién es Jano Reyes y qué es lo que representamos esa idea de estar en todas las redes sociales es algo que te va a llevar a que tengas presencia te va a llevar a que mucha gente sepa quién eres y qué es lo que haces qué compañía representas cuál es la finalidad y realmente eso va a hacer que esa repercusión que causen las redes sociales haga que tu trabajo y tu producción crezca también siempre consejo tratar de tener un perfil en todas las redes sociales posibles ese consejo del perfil siempre se va a encaminar a que tengas una imagen profesional con un perfil realmente ejecutivo para que la gente pueda saber que allí puede encontrar información de nuestra tecnología porque mucha gente ve algún video y demás pero no sabe en profundidad de qué se trata y para eso es donde ya tienes que estar tú allí asesorando a las personas bien se está escuchando se está escuchando bien Alba me puedes confirmar por favor bien por otro lado nosotros también tenemos la gran posibilidad muchas gracias Alba muchas gracias tenemos la gran posibilidad de hacer presentaciones a nuestros colegas a nuestros compañeros nuestros familiares nuestros amigos en algún lugar físico en la casa de alguien en alguna oficina con esta gente que ya tenemos confianza nos podemos reunir y en total comodidad brindarles toda la información sobre nuestra compañía realmente es algo que no tiene límites esta este tipo de tecnología en lo que es el formato laboral lo podemos adaptar de una manera cómoda a donde al ambiente donde nosotros queramos movernos si es con nuestros amigos y personas de confianza lo podemos hacer de una forma totalmente desestructurada si queremos hacerlo a empresarios también lo podemos hacer podemos reunirnos a través de diferentes plataformas y también lo podemos hacer de una manera presencial en algún salón en algún lugar dedicado a los eventos para eventos corporativos también este tipo de presentaciones en nuestra compañía la hacen tanto varones como mujeres esta compañía como siempre les digo es una comunidad mixta y es muy bueno que sea así porque tanto los varones tienen un toque especial como las mujeres también tienen su particularidad entonces eso combinado queda muy bueno y realmente nutre de ingredientes muy especiales que necesita tener una presentación así que tanto si eres varón o mujer en nuestra compañía puedes dedicarte a esta actividad en la cual cada equipo cada equipo de trabajo tiene su líder o tiene la cabeza de grupo como le llaman en otros lados es muy importante siempre la reunión de los líderes con el equipo para que se pueda coordinar el trabajo que se está realizando para poder pautar diferentes cuestiones laborales estrategias el aprendizaje en equipo es muy importante si hay alguna capacitación que el líder tenga y la puede compartir con su equipo es muy importante moverse en equipo para recibir capacitaciones que lo que van a hacer es que sea todo más profesional cada vez así que esto es muy interesante también que nuestra compañía puedes encontrar y así es como nosotros estamos presentes en más de 190 países en el mundo estamos representando nuestra tecnología y trabajando en comunidad nuestro sistema realmente por ahí vas a escuchar ah no porque estoy cansado de las pirámides o estoy cansado de los multiniveles realmente no me interesa saber sobre esto vas a escuchar muchísimo por ahí y quizás si eres nuevo si recién estás conociendo nuestra compañía recién la escuchaste nombrar y no conoces en profundidad quizás puedas tener la misma percepción o la misma idea es importante adentrarse en la información para saber realmente quiénes somos qué es lo que hacemos qué es lo que proponemos al mundo entero y cómo funciona nuestro trabajo en red nosotros no tenemos un sistema multinivel de red de mercadeo yo por ahí escuché muchísimo nombrar ah es una red de mercadeo no nosotros no vendemos un producto de consumo masivo específico por ejemplo alimentos cosméticos y demás donde hacemos redes para vender cosas no no somos eso tampoco somos tenemos un sistema piramidal donde el que está arriba gana y todos los que están abajo trabajan para ello tampoco hacemos eso nosotros tenemos un sistema organizado de trabajo en red a nivel internacional pero lo que hacemos es asesoramiento financiero hacemos asesoramiento financiero sobre cómo funcionan el sistema de inversiones global en nuestra compañía con la plataforma de crowdfunding y también asesoramos sobre nuestros inventos científicos cuál es en realidad la finalidad de esta tecnología y de todos los inventos científicos que tenemos damos a conocer a las personas cuáles son los aportes y las soluciones que traemos al mundo y cómo ustedes pueden ser parte de esto eso es lo que hacemos así que no somos ni multinivel ni red de mercadeo ni pirámide somos una plataforma de crowdfunding que trabaja con un sistema de trabajo organizado en red a nivel mundial a esto realmente les da las posibilidades a todas las personas del mundo como tenemos socios activos en diferentes países les da la posibilidad de poder trabajar y crecer trabajar y crecer porque esa es la idea en un sistema tradicional de trabajo sabemos que se trabaja se trabaja se trabaja todo el tiempo y el que crece es el dueño de la compañía no el empleado es por eso que aquí no somos empleados somos empresarios independientes donde nosotros somos inversores de nuestra misma compañía y somos copropietarios ¿sí? entonces en ese sentido es que hay mucha diferencia con un sistema de empleo tradicional la idea es que trabajes y crezcas y que seas dueño de tu tiempo que seas dueño de tus decisiones y que tu crecimiento dependa de ti no si alguien te asciende en la compañía o no te asciende de cargo o de nivel que tu crecimiento esté en tus manos ¿sí? y para eso es que vas a recibir las capacitaciones para eso recibimos todo el tiempo un sistema de capacitación un sistema de educación que hace que cada vez seas más profesional puedas desarrollarte mejor y eso te va a dar mayor crecimiento lo bueno aquí es que todos tienen las mismas posibilidades el que no llega arriba el que no llega a la cima realmente es porque necesita un poco más de esfuerzo simplemente eso o simplemente más dedicación o realmente necesita aplicar nuevas estrategias que son las estrategias que realmente nuestra compañía siempre te va a estar brindando herramientas consejos ahora tenemos la plataforma educativa que es a través de la cual las personas se capacitan porque la forma de llegar a la cima es escalando cada vez más ¿y cómo vas a escalar? ¿de qué manera vas a escalar? teniendo conocimiento teniendo herramientas fíjate si lo quieres comparar con algún alpinista alguna persona que se dedica a escalar montañas hasta las cumbres más altas no podría hacerlo sin herramientas no podría hacerlo sin los elementos que necesita para subir si vamos imaginando de una manera gráfica sabemos que para subir esa montaña el alpinista tiene que correr muchos riesgos muchas veces tiene riesgos que va a tener que enfrentar y que no solamente enfrentarlos sino que los va a tener que vencer para que pueda llegar arriba muchas veces algunos se caen ¿sí? algunos alpinistas se caen pero tienen los elementos de seguridad necesarios para que si caen el golpe no sea tan fuerte para que no caigan al vacío y pierdan totalmente la vida tienen que saber resguardarse en algunos elementos de seguridad y así sucede aquí también realmente estar en el camino del éxito no significa que nunca vas a caer no significa eso entonces hay que ser bastante conscientes y hay que ser muy realistas que el fracaso no le tengas miedo al fracaso porque el fracaso es un escalón necesario en el camino del éxito el fracaso es un escalón necesario en el camino del éxito ¿sí? o en el camino al éxito realmente se necesitan distintos ingredientes por ahí altos y bajos por ahí tiempos buenos tiempos no tan buenos pero todo es aprendizaje todo te va a impulsar hacia arriba en la medida de que tú tengas también los elementos interiores necesarios para poder avanzar porque no importa cuántas veces caigas sino cuántas veces te levantas eso es parte es parte del camino el riesgo el tropiezo la equivocación el error el caerse eso es parte porque si no cómo aprenderías cómo aprenderías si no cómo podrías aprender de un golpe si nunca te golpeaste cómo podrías aprender de una equivocación si nunca te equivocaste entonces eso es parte de esta escuela de aprendizaje gracias Ana Doros Doros también por estar aquí muchas gracias realmente es un placer de que todas estén aquí presenciando el webinar del día de hoy de duplicación la idea es compartir con ustedes algunos conocimientos compartir algunos consejos para poder avanzar yo en algunos webinars anteriores les decía cuando vamos a hablar de duplicación también vamos a tener que hablar de las finanzas y lo que están viendo en esta imagen ustedes son tres torres de monedas algunas más altas que otras van en escalones ascendentes y están estas plantitas con estas hermosas hojas verdes que están viendo aquí ¿por qué están puestas? porque nosotros en nuestra compañía en el sistema de inversiones presentamos un sistema totalmente diferente presentamos un sistema de inversión en tecnologías verdes como les llamamos en inventos científicos que realmente tienen la posibilidad las personas de saber que están haciendo una inversión diferente a todas en el mundo de las inversiones tenemos muchísimos tenemos una diversidad muy grande tenemos una diversidad muy grande para elegir entre muchísimos negocios es la palabra que no me salía entre muchísimos negocios pero el sistema de inversión en tecnologías verdes en proyecciones que están basadas en cuidar en cuidar el planeta cuidar la ecología basadas en energías renovables no hay muchas y realmente si te direccionas o si te inclinas a hacer inversiones en este tipo de tecnologías verdes hay un plus totalmente diferente que la persona puede tener y esto es lo que nosotros en este webinar de duplicación lo que yo te voy a transmitir para que también eduques a las demás personas cuando asesores este tipo de inversión se diferencia muchísimo de los demás porque ¿cuál es el plus que tenemos aquí? no solamente estás viendo por tus finanzas no solamente estás viendo por tus negocios y por tus intereses económicos sino que también estás siendo un embajador una embajadora del cambio mundial del cambio global y de qué forma somos embajadores del cambio ayudando colaborando impulsando y potenciando el crecimiento de nuestras tecnologías ¿sí? de esa forma estamos colaborando con el mundo de esa forma estás siendo embajador de un cambio mundial cuando antes te habías planteado que podías ser un representante internacional de una compañía que realmente trae un reseteo en el área del transporte en el área del cuidado de la ecología ¿cuándo hubieras imaginado eso? bueno, hoy tienes esta gran posibilidad en tus manos y esta posibilidad y esta oportunidad también la puedes compartir con otros también les puedes dar la posibilidad de que ellos también descubran cuáles son sus capacidades cuáles son realmente esas características y esas potencias que tienen dentro suyo que nunca quizás le habían explotado tú lo vas descubriendo poco a poco y también invitas a otros a que lo hagan entonces cuando hablamos de educación financiera por un lado en este concepto que yo estoy abarcando aquí es algo diferente a lo que existe pero también yo hablaba en uno de los webinars que por qué nosotros tenemos tres torres aquí de monedas por qué unas son más grandes que otras porque esto significa las inversiones a corto mediano y largo plazo realmente en el sistema tradicional de educación siempre nos educaron para pensar en el corto plazo y nada más mira que que mal que estuvo eso que nos educaron a solamente pensar en el corto plazo por ahí también yo transmito una teoría de que la educación tradicional el sistema tradicional de educación lo que hizo por mucho tiempo fue enseñar y formar empleados capacitar a las personas para que sean empleados y si se lo quiere decir con palabras más crueles las universidades y las facultades de esclavos suena feo suena fuerte suena crudo suena cruel suena muy directo suena triste también también suena triste esa expresión que utilizo se dedicaron a crear esclavos ¿por qué digo eso? porque las riquezas del mundo las riquezas de la vida mucho tiempo fueron repartidas de una manera muy injusta o no hubo equivalencia solamente algunos tuvieron la posibilidad de pensar distinto o de que se le transmita una formación diferente son los grandes empresarios son los grandes magnates del mundo que muchas veces tenían acceso a un tipo de educación que el común de la gente no pero sabes que ya es tiempo de despertarse ya es tiempo de darte cuenta de que no estás condenado a vivir en la mediocridad yo escuché por ahí muchas personas decir no porque ya tengo una edad avanzada no porque ya estoy viejo ya estoy vieja y no creo que sea mi tiempo ya y déjame decirte algo mientras tengas sueños mientras tengas sueños mientras tu corazón lata y entre el oxígeno hacia tus pulmones nunca es tarde todavía todavía tienes posibilidad todavía tienes posibilidad de lograr y de cumplir tus sueños y hoy tienes más herramientas que las que tenías antes quizás si tienes 40 50 años 60 años no es tarde lo importante es que tú lo creas así que tú creas que no es tarde porque hoy tienes la posibilidad de realmente hacer un cambio en lo que era la forma de manejarte económicamente quizás siempre fuiste un empleado una empleada y te resignaste a ganar una nómina como dicen en algunos países un salario un sueldo un monto de dinero mensual fijo que solamente te alcanzaba para los alimentos para los gastos de los servicios diarios energía eléctrica gas teléfono y nada más o ponerle combustible o gasolina a tu vehículo y nada más que eso y trabajar y trabajar y seguir trabajando para el mes siguiente se repita eso y en qué momento creces en qué momento creces en qué momento generas un ingreso paralelo de dinero un negocio diferente en qué momento si si tu margen financiero no te lo permite hoy tienes la oportunidad de cambiar ese pensamiento de cambiar esa idea de saber que existen herramientas de inversión por ejemplo a través de las cuales tú puedes ir generando ingresos mientras trabajas como empleado tranquilo pero vas generando ingresos por otro lado para que en algún momento no sé de aquí a dos tres cuatro cinco años tu realidad por la inversión que hiciste hoy por el cambio del ejercicio financiero que hiciste hoy te haga realmente que te des cuenta de que ya no necesitas ser empleado ¿por qué? porque aquí ya eres dueño porque aquí ya eres copropietario porque eres dueño de tu negocio porque ya eres dueño de una compañía entonces eso es lo que hoy nosotros te estamos presentando y ¿por qué están el mediano y el largo plazo aquí representado con estas dos columnas? porque de eso se trata si los millonarios del mundo son millonarios es porque ellos no pensaron solamente en el corto plazo eso es un tips es una algo una enseñanza que te transmito para que lo tengas en cuenta y lo utilices en tus presentaciones ¿sí? para que lo utilices en tus presentaciones si estás trabajando en esta compañía o en la que trabajes si realmente existen millonarios si realmente ellos siguen creciendo es porque no piensan simplemente en el corto plazo piensan en el mediano y en el largo plazo entonces nosotros tenemos que imitar el pensamiento de los grandes de los grandes aquí en inteligencia de los más sabios de los que ya entendieron cómo funciona todo esto si ellos ya no piensan tanto en el corto plazo y piensan en el mediano y en el largo plazo nosotros tenemos que imitar eso si queremos llegar a crecer como ellos crecieron aquel que te dice esto no es para mí porque no tengo ya ganancias inmediatas realmente va a necesitar un poquito de educación financiera para saber que sí es esto para él pero que realmente él no está descubriendo por qué sí es para él ¿se entiende? una cosa es que no sea para ti y otra cosa es muy distinta de que tú todavía no hayas descubierto por qué sí es para ti sí es para ti porque aquí te proponemos los tres tipos de ganancias al mismo tiempo corto, mediano y largo plazo corto puedes trabajar con nosotros mediano y largo plazo puedes hacer tus inversiones y asegurar tus finanzas de aquí hasta la prosperidad y heredarla también para tus hijos entonces tienes todas las herramientas tienes todo servido en bandeja y tienes la posibilidad de crecer esta es la información que yo te puedo brindar aquí si eres miembro de nuestra compañía si eres un socio activo para que lo transmitas a las personas que vas a asesorar y vas a ver realmente cómo tus resultados son distintos ¿por qué? porque estás ayudando a otras personas a descubrir qué es lo que tienen que hacer que no lo hicieron nunca antes si no hicieron esto nunca antes por eso todos se encuentran en el mismo nivel de vida entonces tú les vas a llevar una información de qué es lo que tienen que hacer si quieren cambiar de vida ¿sí? entonces realmente es importante tener esto en cuenta creo que vas descubriendo el porqué de este de este webinar de duplicación y por qué sirve siempre entrar ver escuchar aunque sean las mismas imágenes pero la enseñanza no siempre es la misma la enseñanza no siempre es igual siempre vas a escuchar un tips diferente una palabra diferente una estrategia diferente que te vas a llevar y vas a poder aplicar en tu trabajo diario y te vas a poder desarrollar mejor como asesor financiero es importante que esta educación nosotros la podamos transmitir a las personas de nuestros equipos en los proyectos a corto, mediano y largo plazo como está indicando aquí en esta imagen también hay proyectos de trabajo en equipo a corto, mediano y largo plazo a ver qué es lo que queremos lograr en un mes qué es lo que queremos lograr como equipo en dos meses en tres y así una persona puede llegar de un nivel a otro por ejemplo de líder puede lograrlo en un mes y en dos meses puede lograr ser máster y me van a decir por aquí no, eso es imposible no, imposible no es va a depender muchísimo cómo esa persona se desarrolle cómo se mueva cómo se dedique cuánto tiempo y cómo tenga su estructura de equipo también si tiene una muy buena estructura y debajo de él tiene a personas que se mueven constantemente se puede llegar en un mes a líder y en dos meses a máster es totalmente alcanzable nada está escrito aquí que nunca va a ser así todo se puede lograr bien tenemos un formato de trabajo que realmente es muy necesario en nuestra compañía siempre es necesario esto trabajar de una manera ordenada y metódica y disciplinada si no hay orden y disciplina es muy difícil que los resultados sean buenos es muy difícil sin orden y sin disciplina no se puede entonces por eso tenemos una imagen de una persona que puede tener quizás una agenda digital pero también puedes tener una en papel siempre te aconsejo tener en papel por las dudas tus apuntes los contactos a quien tienes que llamar a quien ya llamaste a quien tienes que visitar a quien tienes con quien te tienes que reunir por zoom porque si se rompiera tu móvil que ojalá que no no suceda nunca o tu laptop como podrías seguir trabajando si pierdes toda esa información si no hiciste backup o quizás pudiste hacer un backup a través de alguna nube o demás pero que pasa si en el momento preciso no tienes el internet porque hubo un problema en la red porque hubo un problema eléctrico es importante que siempre tengas un backup analógico como era antes con una agenda tener más o menos los apuntes para que no pierdas el orden de tu trabajo para eso es importante también hacer los llamados correspondientes cuando hemos quedado con los potenciales inversores y lo que yo siempre te digo es que aprendas a tener calidad de tiempo no importa si llamaste a 5 o a 6 potenciales inversores a 6 contactos en el día lo importante es que tu asesoramiento sea de calidad la idea no es llamar a 50 en el día y que el asesoramiento no sea completo que la gente realmente quede confusa sin haber entendido mucho y no va a ser productivo tu trabajo de haber llamado a 50 personas en el día y no haber hecho el trabajo de una manera responsable disciplinada tranquila por eso es importante también que nosotros aprendamos a ser libres si quieres lograr la libertad financiera y la libertad geográfica ¿qué significa libertad geográfica? que puedas vivir en cualquier lugar del mundo sin ningún tipo de limitación en el momento que quieras que te puedas tomar vacaciones en el momento que quieras eso es libertad geográfica pero si no logras la libertad personal de saber desprenderte de las esclavitudes personales una de ellas es el tiempo los esclavos del reloj les digo yo si no puedes desprenderte de esa esclavitud del tiempo realmente todo lo demás va a ser muy difícil lograr ¿qué quiere decir esto? de que tienes que ordenar tu día tus horarios con la gente para que tu trabajo sea de calidad no importa la cantidad sino la calidad y aquí vamos a entrar ahora al momento de las objeciones voy a ver por aquí a la gente que está presente Natalia Ana y Alba aquí decía Alba en los comentarios totalmente de acuerdo nuestro sistema educativo es para crear esclavos no el nuestro no el nuestro sino el sistema educativo que brindan los gobiernos de las naciones nuestro sistema el de nosotros de los que ya nos hemos despertado de esta de esta de este de este letargo de este sueño largo nuestro sistema es diferente nuestro sistema lleva a educar a las personas para crear personas libres ¿sí? personas que no estén dominadas y manejadas por un sistema como títeres sino personas que sepan de que tienen capacidades que las pueden explotar y llegar a donde quieran ¿sí? y cada vez más lejos ese es nuestro sistema el otro es el que ofrecen los sistemas de gobierno de diferentes países bueno quisiera preguntarles por aquí que participa Alba participa pero no veo a Natalia no veo a Ana que están participando les quiero preguntar ¿les está gustando lo que yo estoy transmitiendo? ¿qué opiniones tienen? porque la idea también es que aquí podamos interactuar que puedan dar sus opiniones de eso se trata ¿no? que no sea un monólogo donde yo solamente esté presentando sino que ustedes pueden también aportar sus ideas decir bueno sí me parece muy bien estoy de acuerdo no estoy de acuerdo me gusta no me gusta me sirve no me sirve si encontraron algo bueno hasta aquí hasta este punto porque vamos a avanzar si encontraron algún algún tips algún consejo que no lo habían tenido en cuenta pero que creen que les puede servir de aquí en adelante estaría muy bueno que lo escriban ¿sí? mientras ustedes escriben por aquí yo voy a entrar en la parte de las objeciones bueno ¿cómo manejar las objeciones? en nuestro trabajo de asesoramiento financiero ¿cómo podemos manejar las objeciones? objeciones pueden haber muchísimas muchísimas y variadas muchas objeciones lo importante va a ser cómo tú estás preparado o preparada en lo que es la información de la compañía en lo que es el conocimiento bienvenida Carolina Gómez bienvenida ¿de dónde nos visitas Carolina? ¿me cuentas por favor? desde ya gracias por estar aquí entonces decía que lo importante es saber cómo tú estás preparado o preparada en la formación en la capacitación en el conocimiento financiero en el conocimiento de nuestra tecnología el conocimiento sobre transporte sobre la ingeniería de nuestra de nuestra empresa cómo tú estás preparada o preparado para rebatir las objeciones ¿qué significa rebatir las objeciones? no significa entrar en discusión con la persona que te está planteando una posición o una visión negativa sobre lo que le estás presentando no la objeción rebatir la objeción no es la discusión ahí está Natalia diciendo que todo lo que dije es cierto bueno es la idea es la idea de aportar las cosas más claras y las mejores herramientas para que a todos los que están aquí los que ven el webinar después en la grabación les sirva entonces rebatir ¿qué significa en nuestro lenguaje? rebatir las objeciones es tratar de iluminar tratar de iluminar el pensamiento y la mente de la persona con la que estás hablando vamos a leer aquí un mensaje y voy a avanzar con el concepto dice Alba me gusta mucho todo el aporte que nos brindas porque cada vez la humanidad debe ser consciente de que si queremos un mundo diferente debemos trabajar por él porque el sistema tradicional solo busca la riqueza y el poder para unos cuantos pero nosotros la humanidad debemos abrir los ojos ver la realidad y transformarla cada uno y transformarla cada uno somos un eslabón y es responsabilidad de todos así es tal cual me encantó como te inspiraste Alba para escribir este mensaje expresando lo que tú piensas sobre esto y te felicito la verdad te felicito gracias bueno voy a esperar también el aporte de de Gómez Carolina Carolina Gómez y de Anadorosh entonces te decía cada vez que hay una objeción de una persona sobre lo que le estás presentando es una oportunidad para ti y eso se agradece eso se agradece porque esa persona sin saberlo y sin quererlo te está dando la posibilidad de que tú puedas iluminar su mente sin decirle obviamente nunca le vas a decir de una manera soberbia bueno aquí tengo la oportunidad de iluminar tu mente no no pero es donde realmente te da te está dando la oportunidad de que puedas mostrarle el otro lado de la moneda ¿sabes por qué? porque mucha gente está cansada de las estafas mucha gente y obviamente que con total razón nosotros también estamos cansados de los malos negocios de las malas compañías de las malas empresas de los malos asesores de los no profesionales asesores estamos cansados de la delincuencia escondida detrás de un traje detrás de una pantalla detrás de un nombre de una compañía ¿por qué hablo de delincuencia? porque en realidad se forman para robarle a la gente se forman para estafarle a las personas estamos cansados de eso y realmente cuando tenemos objeciones es cuando tienes la oportunidad de que a esa gente a esa misma persona que te está planteando esto y muchas veces te vas a encontrar con personas que hables por teléfono y te atiendan con un tono enojado pero sabes que no es culpa tuya no es tu culpa ni de nuestra empresa ni nuestra es gracias a los que hicieron las cosas mal a los que en algún momento estafaron a los que en algún momento quisieron vender cosas de una manera que no corresponde y bueno los que vienen después son los que tienen que pagar las consecuencias pero es razonable que muchas veces las personas están enojadas están molestas y están cansadas esas personas están esperando la oportunidad de conocer algo diferente de encontrar algo distinto que no sea más de lo mismo y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de a esas personas mostrarles la otra cara de la moneda ¿qué significa eso? es un dicho que en Argentina utilizamos mucho la otra cara de la moneda significa la otra parte de la realidad de que no todo es malo de que no toda empresa es mala de que no toda empresa estafa de que no todo asesor es malo pero eso se repitió a lo largo de la historia en la historia del hombre y en la historia de la humanidad tanto abogados médicos arquitectos hay malos y buenos hay médicos que no son buenos que por hacer mal su trabajo terminan matando personas hay abogados que por no hacer bien su trabajo mandan personas a la cárcel injustamente y así hay arquitectos que no por ser buenos arquitectos o ingenieros hacen mal las construcciones y después esas casas o esos edificios se caen pero también están los que hacen bien las cosas y en las empresas también hay empresas que hacen bien las cosas entonces cuando nosotros tenemos diferentes objeciones tenemos esa oportunidad de mostrar toda la legalidad de nuestra compañía toda la transparencia toda la seriedad con toda la documentación al alcance de la mano de la persona y realmente es una satisfacción hermosa cuando esa persona te dice ¿sabes qué? te agradezco te agradezco porque realmente yo estaba cerrado a esta idea pero supiste profesionalmente tenerme paciencia hablarme con profesionalismo con tranquilidad y con respeto y supiste darme a conocer una compañía distinta a mí me sucedió muchas veces eso es una satisfacción hermosa que se siente cuando lograste llevarle a una persona un cambio que estaba esperando hace tiempo y cuando descubren que lo único que tienen en sus manos son oportunidades y posibilidades de estar mejor porque de eso se trata no somos vendedores no somos un grupo que se capacita para sacarle el dinero a la gente no solamente somos asesores que llevamos oportunidades y beneficios ¿sí? pero a tal punto de que les damos a la persona el tiempo necesario para que realmente conozca y se convenza a sí mismo nosotros no estamos para convencer a nadie damos información y la persona con ese conjunto de argumentos y de información se convence sola porque sola va a investigar sola va a preguntar sola va a lograr las respuestas de parte nuestra y se va a convencer de que lo único que tiene en sus manos son beneficios para ellos y para sus familias y nada más y eso es lo que te da muchas satisfacciones bien aquí Carolina Gómez dice buenas tardes justamente me tocó ir recolectando estos temas de estafas me gustaría ser más fuerte para poder gestionar estos rechazos gracias Carolina es muy rico lo que estás compartiendo sí se necesita ser fuerte pero sabes qué es lo que te da fortaleza el conocimiento cuando tú conoces más sobre los temas que necesitas que necesitas estar capacitada y formada es cuando te sientes más segura porque a veces la debilidad es sinónimo de inseguridad y la fortaleza es sinónimo de seguridad entonces cuando estás más segura cuando tienes mayor capacitación cuando más conoces y cuando tú pudiste convencerte de que lo que tienes como producto es bueno es serio y es legal te sientes segura entonces mi consejo aquí para ti para las personas que también están participando aquí y para las personas que ustedes van a asesorar es que no puedes rebatir objeciones si antes no te dedicaste a alimentar tu propia seguridad y tu propio convencimiento de lo que tienes se entiende una persona insegura es como como una hoja de un árbol que está desprendida de la rama viene cualquier viento y la va a llevar a cualquier lado ¿qué significa eso? el otro día me tocó un caso de una persona miembro de mi estructura de mi equipo que está comenzando a trabajar recién está comenzando y le tocó reunirse con una persona de negocios ¿sí? pero esta persona miembro del equipo se está capacitando recién va dando los primeros pasos entonces esta persona de negocios con la que le tocó hablar le dijo bien no tengo mucho tiempo pero te invito a que investigues más porque hay muchas empresas que no son serias porque hay muchas empresas el señor le dio un buen consejo el señor le dio un buen consejo pero yo me imagino que notó cierta debilidad o cierta inseguridad o poca firmeza en esta persona representante y asesora que la invitó a investigar más a cuidarse más y yo le dije está bien el consejo del señor está muy bien porque te está dando un buen consejo para que no te pase algo mal pero cuando nosotros estamos firmes y seguros de lo que tenemos nadie nos va a invitar a investigar nada nadie porque se van a dar cuenta de que estás tan firme tan seguro tan convencido y tienes todos los argumentos legales sobre los que se apoya tu seguridad que nadie te va a decir te invito a que investigues más nadie te va a decir porque se van a dar cuenta solos de que ya investigaste todo de que ya leíste todo de que ya comprobaste todo y que por eso estás presentando lo que estás presentando ¿entienden por dónde va? bueno, espero aquí los comentarios que se quede bien claro esto y que quede bien grabado es importante que tú primero te convenzas en todos los sentidos en todos los sentidos haz de cuenta que eres una persona X que no conoce la empresa y te va a preguntar mil cosas haz de cuenta que esa persona eres tú la que tienes mil y un interrogantes entonces imagínate por dónde te puede entrar cualquier persona te puede entrar por la tecnología te puede entrar por por la parte de inteligencia artificial te puede hablar por la parte contable por la parte de certificaciones internacionales cómo funcionan los patentamientos cómo realmente tiene que ser realizada una patente cuáles son los controles que tiene que pasar una empresa cuáles son las aprobaciones que tiene que tener imagínate que una persona en algún momento te va a preguntar todo eso entonces para que tú puedas responder eso para que puedas estar firme tienes que primero investigarlo tú tienes que leer primero tú toda esa información porque si no si te encuentra ese viento que está afuera te encuentra débil te va a movilizar para donde quiera ¿sí? entonces no se puede rebatir objeciones si nosotros primero no nos hemos convencido y no somos de personalidad firme volviendo a lo que decía aquí Carolina me gustaría ser más fuerte para esto te vas a fortalecer con conocimiento y te vas a fortalecer con autoconvencimiento eso te va a dar firmeza y esa firmeza la firmeza es sinónimo de fortaleza y de fuerza eso te va a hacer fuerte ¿sí? sirve lo que compartí aquí espero que te haya cubierto tus expectativas Carolina bueno vamos avanzando que se nos va yendo el tiempo siempre hay excusas en este caso nos vamos a encontrar personas que ponen excusas y nada más porque no tienen argumentos sólidos de cómo sostener esa esa objeción son excusas y hay personas sin embargo de que están limitadas físicamente muchas veces como esta niña que está aquí que le faltan sus piernas y su brazo y al papá también pero sin embargo no se dan por vencidos sin embargo demuestran que pueden correr una carrera igual hay muchas personas que son productores que son asesores como un caso que contaba la otra vez Natalia de una asesora que estaba en silla de ruedas en otra compañía donde ella estaba y que tenía el récord en ventas bueno o sea todo está aquí está en tu mente y las limitaciones te las pones tú las limitaciones te las pones tú yo no tengo ahora el video aquí pero lo he compartido en algunos grupos por telegram ayer creo que lo compartí donde pongo algunas imágenes al principio y después aparezco yo cuando estuve en República Dominicana hablando ahí que todos podemos llegar solamente nosotros nos ponemos los límites solamente nosotros entonces no importa dónde vives en qué país en qué casa no importa no importa si tu casa es humilde todavía no importa no importa si si todavía no tienes un palacio no importa eso eso no importa eso es secundario nunca te avergüences de lo que tienes nunca te avergüences de quién eres y nunca te olvides de dónde viniste nunca te olvides de dónde viniste pero tampoco nunca te olvides a dónde quieres llegar dónde estás hoy y a dónde quieres llegar siempre que recuerdes eso tu camino y tu meta va a estar a tu alcance siempre que tengas claro el horizonte a dónde quieres llegar y tengas perseverancia lo vas a lograr vas a poder llegar algunos llegan primero otros llegan después otros llegan al último no importa ¿sabes qué? no importa si no eres el primero no importa si llegas al último lo importante es que llegues lo importante es que sepas que trabajaste y luchaste para llegar no te hagas problemas si otros ingresaron después que tú y están llegando primero no te hagas problemas cada uno cada uno tiene su tiempo cada uno tiene su tiempo y lo importante es el esfuerzo que realiza cada uno porque también cada uno tiene una historia tiene una vida y no todos tienen las mismas complicaciones ¿sí? lo importante es que llegues y que sepas que todos los días trabajas para llegar bien vamos a avanzar vamos a avanzar siempre aconsejo que las llamadas tengan una característica cordial siempre ser amistoso con la otra persona que te está escuchando saber hacer el silencio que es saber hacer silencio es de sabios el silencio es de los sabios saber hacer silencio para escuchar a los demás conocer cuáles son sus sueños cuáles son sus ideas cuáles son sus pensamientos y poderles entregar las soluciones que ellos necesitan y nunca te olvides que yo siempre te pregunto por aquí ¿cuál es tu meta? Carolina ¿cuál es tu meta? Natalia ¿cuál es tu meta? Alba ¿cuál es tu meta? Ana ¿cuál es tu meta? Jano ¿cuál es tu meta? y estas son algunas de las metas que tienen las personas una hermosa casa una hermosa vivienda que me encantaría tener una así para invitar a toda la compañía que lo vamos a tener y lo vamos a lograr lo voy a lograr por supuesto que sí otros quieren tener un vehículo o cambiar el que tienen y tener un cero kilómetro mi meta es ver un mundo mucho mejor dice Alba que bueno excelente excelente lo construimos entre todos al mundo mejor es un secreto dice Natalia bueno perdón pero cuando yo hice la pregunta nombrándolas a cada una de ustedes queda queda en su corazón nada más la respuesta perdón que golpee el micrófono queda en su corazón no es para que me la cuenten por aquí queda con ustedes lo importante es que siempre se pregunten ¿cuál es mi meta? a veces uno se olvida ¿no? ¿cuál era mi meta? ¿por qué era que entré aquí? ¿por qué era que estoy? siempre es importante recordar hay otras personas que tienen esta meta conocer el mundo viajar por el mundo con su familia también es una de mis metas esta me encantaría conocer toda la creación la hermosa creación que tenemos me encantaría conocerla disfrutarla junto a mi familia después es importante saber que estés donde estés a este trabajo sabes que lo puedes realizar ya lo hicimos ya tuvimos la experiencia con algunas personas que están aquí como Natalia como Ana trabajar desde desde la playa trabajar desde otro país cuando hemos viajado o cuando viajaron también el otro equipo a los otros ganadores a Estambul a Dubai saben que desde donde estemos nosotros podemos estar realizando nuestro trabajo solamente con un ordenador con una laptop con una cámara con un señal de internet podemos estar conectados con el mundo aquí hay una foto mía trabajando también para que los que van a ver la grabación sepan que nuestro trabajo no nos limita geográficamente aquí estoy en un lugar público trabajando así que esto realmente es algo único es una oportunidad muy buena de poder desarrollarnos a través de la tecnología es como nos comunicamos y estamos conectados con todo el mundo es un secreto Natalia sigo leyendo ahí Natalia es la mujer de los secretos bien así es como conformamos toda una comunidad mundial de Sky World Community una comunidad que realmente trabaja por el cambio global por dejar una vida mejor y un planeta mejor para las generaciones futuras antes de que nos vamos solamente quedan dos imágenes y les voy a compartir esto siempre piensa positivo piensa positivo si piensas positivo vas a poder lograr lo que quieras ¿por qué? porque ya pensaste y ya creíste que así iba a ser piensa positivo todo el tiempo si ustedes ven aquí en amarillo dice en ti en ti en amarillo piensa positivo en ti ¿por qué dice piensa positivo en ti? porque es importante que creas en ti muchas veces somos positivos con todo y con todos creemos en todo menos en nosotros menos en nosotros creemos que nada podemos lograr creemos que a esto no lo vamos a hacer sí pero yo no puedo sí pero a mí no me sale sí pero y te estás poniendo todo lo lo negativo encima ¿no? dice Natalia soy muy muy positiva en todo esto me ayuda por supuesto Natalia siempre que seas positiva no te va a causar daño al contrario te va a ayudar ser positiva te va a ayudar en todo a ti y a todas las que están aquí piensa positivo en ti esto significa cree más en ti sí pero yo no puedo esto porque a todos les sale a mí no me sale te va a salir y lo vas a poder lograr el día que lo creas si sigues creyendo que no lo vas a hacer realmente no lo vas a hacer es lo que decía Henry Ford tanto si crees que lo puedes hacer como crees que no lo puedes hacer tienes razón bien y esto que les quiero dejar aquí de regalo como siempre son estas frases por ahí deben estar cansados para la próxima para el próximo webinar voy a voy a poner imágenes nuevas y nuevas frases pero a mí me encanta el contenido trabaja mientras otros duermen estudia mientras otros se divierten persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros solo sueñan no se trata solamente de soñar sino se trata de hacer también porque si no trabajas por tus sueños después vas a tener que trabajar para cumplir los sueños de otros y no es la idea cumple los tuyos y ayuda a los demás a cumplir los suyos también pero cumple los tuyos así que no te rindas ¿por qué? no te rindas porque tus metas te esperan ¿sí? bueno querida gente muchas gracias de verdad de corazón por acompañarme aquí gracias por esta oportunidad que me dan de poderles compartir algo de conocimiento algo de de capital de información algo de consejos y que realmente espero que les haya servido para que ustedes lo puedan compartir con sus equipos no se olviden las ideas que hemos hablado hoy y si se las olvidan repasen luego en la grabación esos conceptos nuevos que han aprendido hoy compártanlos con su gente y van a ver los cambios que tienen es un placer haber estado aquí acompañado por todas ustedes soy Jano Reyes desde Argentina un abrazo desde el corazón para todos y si no se olviden de la grabación porque la grabación se le dio a la grabación y si no se olviden de la grabación de la grabación Gracias.